Vale, esta es la final antes de enfrentarse a Bardo. Vamos a ver cuál de ellos consigue la victoria. En este escenario hay que ir con mucho cuidado con las cajas que caen por los lados. Tienen bombas que explotan, empiezan muy bien. MWL presionando a Riddle contra la pared, golpeando las rojas de estrella. ¡Qué bien ha hecho Robo Luigi! Empieza ahí, sale el primer ítem, la flor. Vamos a ver si uno de los dos elige cogerla o de momento no. Bien hecho por parte de Robo Luigi, tirándole la espada a la cabeza a Squirtle. Ahí tenemos el fuego. Juego contra agua, pero por lo que sea funciona. Cambia a Ibisur. Vamos a ver qué sale de esa bola de fiesta. Sale de todo, incluido una bola smash. Vamos a ver cuál de los dos lo puede quedar. Parece que es Riddley. Vamos a ver qué puede hacer Robo Luigi para conectarlo. Lo intenta y efectivamente lo consigue. Y a eso de ahí, mortífero. Ahí veis la nave por detrás, lo que decía antes mi compañero MT. Parece que ese smash no ha conseguido conectar. Tenemos una Pokémon, la banda se ataca. Ah no, es una manzana. Hay manzanas también. Y ahí tenemos ese bajarraco de Pikmin. Se lleva la vida de Riddley. 0%, muy igualada ahora la partida. Pero bueno, tenemos aquí ahora el ayudante que viene directamente desde la zona de Pikmin. Es muy peligroso porque va cambiando continuamente de la parte del escenario. Y tal como sale, propina un buen mamporro como este, hemos visto ahora mismo. Ahora un poquito de situación de ventaja para el Pokémon Trainer de MVL. Riddley tendiendo que recuperar el centro del escenario. Muy buen cambio de Pokémon ganando la invulnerabilidad. Pero igualmente está recibiendo una buena soma al TANAT. Sí, sí, parece que… ¡Oh! ¡Qué desastre! El Mite Igneo contra la caja. La caja explota. Se lo lleva. Robo Luigi que no dejaba de ninguna forma que bajase el escenario. Y ahí tenemos el Squirtle gigante, aún así más pequeño que Riddley. Squirtle ha evolucionado a War Turtle en medio de la pelea. Ahora mismo todos los ataques son un poquito más potentes, igual que su peso. Ahí deja el bumper. Ojo, el bumper que te puede dejar una mala pasada como te tire fuera del escenario. Ojo con eso, efectivamente, ese bumper es muy peligroso en este escenario porque puede caerte por el agujero. Ahí cae Riddley. Cae Riddley. Y tenemos de nuevo una bola smash. Vamos a ver qué la consigue. La consigue Riddley. Pero enseguida la pierde. Ha estado muy avispado en MVL lanzando ahí unos ataques más. ¡Ah! La estrella fugaz la ha calculado. Maile ha enviado fuera del escenario. Vamos a ver por qué tiene una ventaja de una vida entera. Robo a Luigi. Y ahí tenemos el triple finish. Tiene un triple finish subiendo un 57%, recuperando un poquito de ventaja. Si consigue aguantar este stock, no está todo dicho por parte de MVL. No está todo dicho todavía. Tiene ahora... Riddley tiene ahí el ayudante. O sea, cuando toque el suelo, tiene un momentito que podrá ser golpeado. Y no quiere desaprovecharlo MVL. Revienta la bomba de Gilkills. Y por fin invoca a su ayudante, que es Crystal. Sí, ha estado ahí intentando todo el rato evitar que invocase el ayudante. Finalmente lo ha hecho. Tenemos a dos ayudantes en el escenario. Y los dos son de… Ah, no, es uno de cada uno. Y ahí tenemos a un Bullpix. Un MetaGross. Está la cosa que arde. No hay forma de… No hay una parte segura del escenario. Mucho ojo que MVL poco a poco ha recuperado todo el control del escenario gracias a sus ayudantes Pokémon y a los ayudantes en sí de los trofeos. Este backer acabando con el penúltimo stop de Robo Luigi. Chicos, que tenemos un último stop en este partido, durante que han solo dos minutos. Vamos, por favor, un poquito de ánimo para estos dos jugadores. Cuidado que hay una bomba en el escenario. Golpea y se llega a MVL. Finalmente Robo Luigi es el ganador con Riddley. ¡Gracias!